sobre camas biológicas y limpieza en equipos pulverizadores. Néstor Pautazo, organizador, disertante a la vez del INTA Paraná, está en contacto con nosotros para brindarnos más precisiones al respecto. Néstor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, buen día, ¿todo bien? Gracias. Muy bien, gracias por atendernos, Néstor. Bueno, ya veíamos alguna información allí, ¿cuándo se va a efectuar esto? ¿Dónde por empezar? ¿Y cuáles serán los temas a tratar? Bueno, la organización de la jornada está prevista para el viernes 15 de noviembre, de arranca 8 horas y vamos a tener el desarrollo de la jornada con actividades a campo y algunas presentaciones de resultados y de los expositores que están en el tema para finalizar 13 horas aproximadamente en el INTA Paraná. Bien, bien. ¿Los temas a tratar allí para hablar más específicamente y quiénes estarán hablando al respecto? Bueno, la jornada va a reunir a profesionales que integran la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas de la provincia, donde en primer lugar estarán presentando investigadores profesionales del INTA, de la Cámara de Cazafe y también de la actividad que nos acompaña con su experiencia también en el uso, en la novedad del uso de camas biológicas. Bien. Esto es arancelado, es gratuito, ¿y cómo hay que hacer para participar si hay una inscripción previa? Bueno, la actividad es totalmente gratuita, tenemos la inscripción previa a través de UOCUR, que es una inscripción por la gran demanda que ha tenido este tema, y bueno, como tiene cupos limitados, también la idea es ordenarnos en la inscripción, y bueno, si es necesario replicaremos la experiencia, porque es la primera vez en la provincia que se presenta este tema, digamos, es una... para la provincia es algo que lo viene a mandar al sector, para lo que es el tratamiento de líquidos, de aplicaciones, de lavado de bidones, entonces es un tema muy interesante, que se incorpora a lo que son las medidas de buenas prácticas. Hablando de buenas prácticas agropecuarias, para la gente que no está vinculada con el tema agropecuario, el tema rural, ¿qué sería, se puede ejemplificar de alguna manera, como para orientar en base a eso? Bueno, o sea, el tema que vamos a desarrollar en esta jornada va a estar destinado a lo que es medidas ambientales que se van recomendando priores a la aplicación de productos, ¿no? O sea, esto vamos a tener una charla y una demostración a campo de cómo realizar el correcto lavado de los equipos, haciendo un papel en lo que es la aplicación de volumen de dados, de ser eficientes a la hora de cuidar el recurso agua para el lavado de equipo, para el lavado de tanques, de bombas, y luego la explicación de cómo tratar estos líquidos, estos hidroales del lavado, en forma controlada, bajo un circuito cerrado, que no, digamos, tengan el riesgo de contaminación de aguas superficiales o de suelos con medidas muy sencillas, fáciles de aplicar. Por eso queremos que por ahí el productor o las empresas que realizan los servicios tomen conocimiento de esta práctica. Ya está muy desarrollada en otros países, un poco la Comunidad Europea, otras provincias, también bastante en este tema, entonces es interesante en la provincia que empecemos a desarrollar estas prácticas, ¿no? Esto será, bueno, práctica y también teórica, ¿no? Lo que digo, se va a dar la charla, pero a su vez va a haber el recorrido para que los que estén participando puedan observar cómo se realiza la actividad. Sí, sí, esa es la idea del programa, de la jornada, arranca con una demostración a campo, con demostración de las instalaciones que nosotros tenemos, y también van a tener la posibilidad de recorrer el stand de empresas relacionadas a la temática, tanto en el uso de equipos que se asocian a la pulverizadora, como también empresas que se dedican, en nuestras provincias, no en la nuestra, es importante que sean conocidas, en la fabricación, en la instalación de camas biológicas. Néstor, es la primera jornada, pero ¿tenés conocimiento particular o personal de gente aquí de Entre Ríos que venga aplicando, mejor dicho, estas cuestiones, estas prácticas, valga la redundancia? Por lo que conocemos, seríamos nosotros desde la Experimental Paraná, desde el INTE Paraná, la primera experiencia con el uso de esta tecnología a campo, ya llevamos casi dos años de experiencia en este proyecto, y sabemos que hay varios interesados y entrando a encontrar esta tecnología, entonces es bueno que tengamos esta instancia para que tengan herramientas, tengan información de los resultados, resultados en un año de experiencia nuestra, como para que puedan ir viendo cuál es la mejor alternativa y cuál es la visión que se adecua a cada establecimiento. Esto no es un resumen que se puede aplicar a todos por cual. Lo que por ahí tiene este sistema, la flexibilidad de poder adaptarlo a la situación y a las necesidades particulares de cada establecimiento. Claro, claro. Bueno, estamos ante algo completamente innovador. Reiteramos entonces, esto será el 15 de noviembre, INTE Paraná específicamente, o la ubicación geográfica por dónde está, para que la gente sepa. Bueno, la jornada se va a hacer en la experimental del INTE Paraná, que está en ruta 11, kilómetro 2 y medio, pasando, digamos, las facultades, antes de llegar a Colonia en Sallo. Sí. Bueno, los esperamos, los esperamos, para todos los que estén interesados, productores, empresas de servicio de aplicación, cooperativas, también se puede aplicar para pequeños productores con sistema de producción hortícola que estén en alguna zona periurbana y que necesiten, digamos, realizar un tratamiento responsable de los residuales, para los centros de acopio de bidones. O sea, se puede aplicar toda esa gama de actividades posterior a la actividad de aplicación. Bien, bien, bien. ¿Las camas biológicas están constituidas con algún elemento en particular? Sí, sí, sí. Hay una norma que un poco orienta y chica cuáles son las formas de poder armar las cámaras biológicas. Básicamente, es un sistema con elementos básicos, fáciles de tener a mano, cualquier encendido. Lleva básicamente un porcentaje, un porcentaje, cincuenta por ciento de todo lo que es sustrato biológico, o sea, lo que es rastrojo, que puede ser rastrojo de trigo, rollo de abelido, un veinticinco por ciento de compo y un veinticinco por ciento de tierra. O sea, esa es la receta básica de una cama biológica y que compone todos los integrantes para que puedan ir degradando los residuales de los productos que se aplican. Bien, bien, bien. Néstor, bueno, muchísimas gracias por el tiempo para charlar sobre este tema, una actividad innovadora, lo cual suma importancia para la gente que está vinculada con este tema o que quiera de alguna manera ya conocer y saber y aprender para ponerlo en práctica. Te dejo un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por poder darnos la oportunidad de difundir estos temas que ambientalmente son tan solicitados y requeridos por la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Abrazo. Néstor Pautas, sobrinda para...